¡Hola a todos! Bienvenidos a PC Loan T-School. Hoy continuamos con nuestro personaje para el curso de videojuegos creado con Unreal y con Blender. Si recordáis, en la última sesión abrimos nuestro personaje, lo que era el personaje low-poly, lo habíamos hecho todo lo que es la parte, habíamos dejado todo lo que se podía repetir para no malgastar pixel en nuestra textura, lo habíamos dejado con el mirror y lo que sí queríamos que fuese simétrico, que no fuese simétrico, pues lo habíamos aplicado el mirror y lo teníamos por pieza por separado. ¿Para qué? Para poder hacerle el bake sin que se solapasen y se mezclasen con otros colores de objetos que estaban con proximidad y demás. Ya tenemos entonces todas las piezas por separado, pero a la vez todas esas piezas utilizan solamente un espacio de Google para que podamos aprovecharlo y tenerlo todo, en vez de tenerlo separado con un montón de material y de textura, lo tenemos todo en una sola textura. Si podemos lo mejor tener, si necesitamos que tengan más resolución, la textura o lo que sea, solo utilizamos una y no tenemos que estar cargando pues 5, 10 o 20 texturas diferentes. Esto lo hemos hecho para que ahora yo pueda coger e irme a hacer el bake independientemente de cada una de las piezas que tenemos. A ver si consigo que se mueva, ahí. ¿Vale? Hacer el bake. Voy a subir por aquí porque con la cámara me parece que no vamos a poder verlo, entonces divido por aquí y aquí si tenemos más espacio y ya lo estamos viendo. ¿Vale? Pues la idea es poder hacer el bake de cada uno de los objetos, ¿vale? Que están en sí con un poquito de espacio y para que no tengamos problemas a la hora de hacer la textura y que se nos vaya borrando conforme vayamos trabajando los diferentes bake, tenemos que desactivar las pestañas de clear email, que ahora explicaré cómo funciona y demás. Vale, pues entonces en esta parte de este tutorial, que va a ser relativamente corto, voy a intentarlo, la anterior había dicho corte y el final tuvimos 30 o 30 y tantos minutos, esto vamos a intentar hacerlo más o menos rápido. Vale, pues lo que vamos a hacer es, voy a sacar primero, voy a hacer el bake de lo que serían los guantes y luego la misma técnica la utilizaríamos en el resto para hacer el resto de textura. Ok, pues lo que voy a hacer es, con los guantes, los boli, voy a crearme una colección nueva que voy a ponerla simplemente como bake. En esta colección voy a ocultar todo lo demás y voy a dejarme solamente lo que quiero bakear, ya está con la V abierta y vamos a hacer una cosa, voy a quitarle el material que tiene ahora mismo, voy a entrar en texture paint y, bueno, para que se visualice mejor voy a quitarle lo que es la iluminación por el madcap, lo dejamos así y ahora le damos a crear una nueva textura, en este caso vamos a llamarla, pues, skin boxeador color, vale, vamos a hacer que esto, pues sea, seleccionamos los dos y vamos a hacerla a 4,96 x 4,96. Bueno, para ver el, para hacer el tutorial, vamos a hacerlo con 2,48 y así va más rápido, de momento vamos a abrirlo con la V, vale, para que esté aquí desplegada, vale, aquí hay un fallo para empezar, voy a cogerme esta pieza y esta pieza, lo oculto y el fallo es que no está, vale, no está desplegada, vale, entonces sí que tengo que ahora volver a coger todo y volver a desplegarlo todo, vale, ahora sí, vale, ya tiene el mismo tamaño, más o menos, ok, esta parte está un poco más estirada, pero bueno, me da un poquito igual, no pasa nada, vale, ya tenemos esta pieza, ahora que es lo que vamos a hacer, voy a coger y de la... del... del... el... high poly, lo tenemos aquí, voy a ocult... voy a quedarme con esto, voy a ponerlo en bake, me oculto... las piezas que no voy a necesitar y como veis tengo ahora el de alta y el de baja, para poder hacerle lo que sería el bake, vale, vamos a ocultar el de baja ahora mismo solamente para poder hacer los materiales, el material que voy a utilizar va a ser en sí bastante sencillo, vamos a utilizar un... bueno, voy a dividir primero por tres materiales, en este caso tengo todo lo que sería el guante y esta zona de aquí, en la parte de dentro, va a tener un material que va a ser... guante rojo, vale, y ahora le pondré textura pero solamente lo voy a poner ahora mismo color y lo oculto para poder seleccionar mejor todo el resto, ahora selecciono estas dos piezas y estas piezas pequeñitas que eran las piezas negras, le damos a asignar y creamos aquí guantes negro, le pongo el color así negro, ah, falta también aquí una cosa, las letras y este pues le ponemos guantes negro vale, y en esta pieza lo que me falta, si lo oculto, el resto, al no aplicarlo, lo que hace, al no cambiarle material, lo que sea, siempre me va a coger el primer material que tenga y en este le pongo guantes blancos vale, y ya todo es el blanco si ponemos la visualización con el render, ya vemos esto vamos a quitarle la luz que utilice la luz del mundo pero no la nuestra, sino una luz que ya un hri que podemos aquí elegir para previsualizarlo, luego si tuviésemos que hacer el render lo haríamos de otra manera pero aquí ya tenemos esto y simplemente está a nivel de colores si yo quisiera podría ya sacarlo porque si lo hacemos así en rollito cartoon pues podemos un poquito sencillo con el principal, nada más que tocándole lo que es el especula, el round y demás podemos ya bakear porque puede quedar gracioso personaje, simpático pero bueno, vamos a hacer una pruebecilla poniéndole una textura no vamos a hacer un material complejo, sino que vamos a utilizar un addon que se llama, si ponemos aquí node, ya tenemos node runner que este addon viene desactivado pero es bastante útil, sobre todo para trabajar con node es muy útil porque es muy rápido entonces lo que hacemos es, ahora selecciono el principal ctrl shift T y me abre una ventana un navegador en la que yo voy a elegir una serie de texturas que si vemos, me la he bajado ya de un material PBR en la que tengo el albedo que sería como el difuso para el color, el normal, el rounder y en este caso tengo estos tres hay otros por ejemplo que aquí tiene para la altura también que se conecta con el desplazamiento hay otros que salen con el ambient inclusion y demás en este caso, cogemos albedo, normal y rounder los seleccionamos los tres y le damos que se nos conecte con el principal shader y como veis nos lo configura automáticamente vale, aquí tenemos, hay que tener en cuenta varias cosas lo primero, ya se nos ha colocado la textura pero para empezar tenemos un reflejo que como no tenemos ninguna textura de especular sino que solo de rounder para ver la dispersión que tiene ese reflejo el especular lo tenemos que tocar nosotros manualmente que tenga más o que tenga menos o que sea metálico depende del tipo de material que queramos conseguir en este caso voy a darle un poquito de especular tampoco mucho, algo así y como vemos he puesto la textura la textura la tenemos aquí pero esta textura no se me está visualizando ¿por qué? porque la textura me está intentando coger las UV y este modelo, que es el modelo en alta no tiene UV tendríamos que desplegarlas y queremos utilizar la UV para que se mapee bien en este caso no lo queremos así entonces lo que queremos es que se haga automático como estos materiales normalmente vienen preparados para poder ser tileables cuando digo tileables es que puedan repetirse y ponerse una textura al lado de la otra y tiene continuidad lo que tenemos que hacer es algo muy sencillo cambiamos a poner que las coordenadas que nos genere sean automáticas le decimos que en vez de flat nos lo ponga en cubo igual que aquí y esto lo que nos va a hacer es que la textura que tenemos nos la va a colocar como si fuese un cubo y nos la va a proyectar cada una de las caras nos la proyecta sobre el objeto ya vemos que ya así nos sale la textura si queremos que sea más grande o más pequeña aquí en la parte de escala podemos poner si le doy a 5 veis que se hace más pequeño si lo pongo 0 con 2 por ejemplo veréis como se ha extendido se ha hecho más grande todavía vamos a ponerlo con 3 por ejemplo y tenemos algo así lo veo demasiado bueno vamos a dejarlos le ponemos lo ponemos de esta manera ya tiene una textura repartida por encima de lo que sería este material con box diferente a escala y generar automáticamente vale ahora por ejemplo me voy a ir esto me viene ya configurado conectado el normal que me cambia automáticamente para que no utilice color al igual que el rauner me lo conecta en rauner y me lo conecta en normal con un nodo de normal map para que me funcione esa textura si tuviese desplazamiento si tuviese altura me lo conectaría también ahí a desplazamiento muy bien ahora que vamos a hacer me voy a ir a negro y voy a hacer lo mismo selecciono control y selecciono en este caso esta que he cogido vamos a bajarlo porque el rauner en realidad el especular aquí me interesa que esté muy bajito cambio otra vez a box todo esto es también para hacerlo relativamente rápido y ya lo tenemos ahí y ahora el blanco lo que voy a hacer es como no he cogido el blanco he cogido otro material ¿vale? similar a este pero no quiero que sea blanco bueno no quiero que sea de ese color puedo cargar la textura le doy aquí vamos a ponerlo en box pero no quiero que sea rollo cuero de material marroncito veis como aquí en el desplazamiento se me ha creado no quiero eso ¿vale? voy a utilizar en sí el material todo el material que me ha salido para esta zona pero quiero que sea primero no me gusta que esté voy a ponerlo más pequeñito ¿vale? para empezar y luego no quiero que sea que me utilice prefiero que me utilice el color blanco o puedo dejar este pero si quiero conecto un tono de saturación por aquí y le quito si lo llevo a cero la saturación se me vuelve gris ¿vale? podemos subirle los niveles o podemos cambiarle con esto podemos cambiarle la tonalidad que tenga para que sea más parecido lo lleve a un azulito lo lleve a un rojo a un verde o a lo que nos interese ¿vale? en este caso no me interesa yo quiero dejarlo con un color un poquito gris con un poquito de rugosidad y lo único que voy a hacer es en este material pues estoy utilizando el desplazamiento pero el desplazamiento está conectado ¿vale? aquí en la parte de setting está puesto que solo sea para el van vale vamos a poner 0.1 se queda pequeñito ¿vale? más pequeño como no tengo esto está puesto esto está puesto es que no sé si está puesto en experimental no necesitaríamos para que el desplazamiento funcionase necesitaríamos que no sé por qué no me sale aquí aquí necesitaríamos que estuviese en adaptativo veis como ya empieza a salir ahí aumentar el nivel y disminuir para todo lo que estamos haciendo ahora mismo no nos hace falta esto en otro tutorial puede que haga un un ejemplo a ver se ha fastidiado no sé por qué no me lo carga pero bueno para hacer el desplazamiento el micro desplazamiento lo que tendríamos que hacer es utilizar que estuviese en experimental y es que algo me está fallando no sé pero tampoco no quiero tocarlo ahora mismo utilizar el experimental y luego cambiar en en que esté en adaptativo cambiar los parámetros utilizar aquí cambiar en el material para que me utilice en el setting la parte de desplazamiento en vez de solo el van nos ponga van y desplazamiento o solamente desplazamiento o dependiendo de lo que nos interese eso sería si quisiéramos también veiquear el tema de desplazamiento en este caso como no me interesa sacar el desplazamiento porque no me lo voy a llevar a a blender a a un real perdón a ver que está aquí uy claro es que estoy con la la 290 y no sé si eso está está todavía testeado vale vamos a dejarlo así el desplazamiento vamos a subirlo un poquito que simula el van y me parece a mi que con esto ya nos vale vale entonces tenemos ya la textura tenemos el modelo completo texturizado el de alta ahora que es lo que vamos a hacer voy a sacar el de baja aunque tengo una iluminación me da absolutamente igual porque la iluminación para el bake ahora mismo no voy a utilizar en si no voy a utilizar la luz no voy a proyectar como hice en los otros en los otros modelos que tuviese ya sombra sino que lo que voy a hacer aquí ya porque para el juego si que lo voy a sacar ir sacando el personaje bien todas las texturas vamos a hacer lo siguiente voy a irme a bake y en bake tenemos diferentes tipos de texturas que podemos que podemos renderizar podemos bakear en este caso voy a hacer el ejemplo con simplemente con el difuso para sacar el color nada más de lo que sería la textura que tenemos aquí nos sale directo indirecto y color vale solamente voy a sacar el color luego vamos a bakear también en este caso el glossing y sacaremos el glossing el rowning y el normal vale con eso yo creo que con esos tres incluso con esos cuatro incluso podríamos sacar la misma inclusión luego ya veremos que es lo que utilizamos en lo otro lo que habíamos hecho era sacar la combinación de todos con luces sombra y demás entonces vamos a coger y como renderizamos nosotros como renderizamos la hacemos el bake de los objetos pues lo que tenemos que hacer es cojo todos los objetos en alta primero y por último cojo el modelo en el modelo en baja vamos a poner la textura que iba a utilizar aquí que que es la que está en el material que era ¿dónde está? es que inboxeador uy no lo veía se me había ido se me había ido vale cogemos esta textura la tenemos ahí ¿vale? repartida y abierta nos vamos al material algo importante que yo creo que deberían de arreglar de alguna manera que todavía el bake no sale si no hacemos esto no sale bien cuando creamos esa textura automática la textura ya se nos conecta se nos crea un material y se nos conecta en el color en el principal si estamos utilizando por ejemplo si hemos creado un difuso ¿vale? entonces hay que desconectarla y dejarla seleccionada para saber para que el blender sepa que quieres hacer el bake encima de esa textura y una vez que ya tenemos eso recordamos primero el modelo en alta por último el modelo en baja desconecto la textura que es donde quiero hacerle el bake me voy a las propiedades de render me voy a bake y lo que tengo que hacer es cambiar a difuso voy a dejarle solamente que me renderice el color marcar selección activa para que me utilice todo el modelo de alta y luego el de baja y le voy a quitar el clear image en la primera no nos hace falta pero bueno no perdón en este si la primera si porque no quiero que me queden los cuadraditos sino que me quede transparente con el alfa y en la siguiente lo que haré es que lo desconectaré y una vez que tengo eso voy a visualizar a ver cuantos pases tengo vale aquí tengo vamos a ponerle en el render tengo 10 pases que eso no es nada va a salir bueno para hacer la prueba si lo voy a dejar con 10 vale es muy pequeño muy poquito va a salir mal a nivel de pixelado de pixelado de rugosidad de mancha de sombra de más me va a salir con poca calidad pero quiero que vaya rápido entonces le voy a dar al bake y una vez que lo hago el enti ah vale tenía seleccionado un enti ahora si estaba diciendo que el enti no era un objeto que podía utilizarse para poder bakear como veis ha salido muy rápido pero si veis ya se me ha proyectado se me ha salido todas las texturas del objeto con color vale del modelo en baja habéis visto que ha sido súper súper rápido entonces lo que voy a hacer es simplemente para que lo veáis me voy a ir a modo local voy a poner render y voy a conectar por aquí y veis que ya he hecho el bake y se me ha proyectado todo en el modelo se me está proyectando también por aquí está pasando demasiado ¿por qué? porque posiblemente al haber puesto el cake tan alto se superpone entonces lo que vamos a hacer es como tengo que hacer solamente he hecho una pruebecilla voy a volver a seleccionarlo todo desconecto esto el último vamos a poner 0.05 esto es hacer pruebas también el bake para saber cuál es el grosor que le podemos poner a lo que es la caja y vamos a hacer otra vez el bake sale rápido porque no hemos cambiado le hemos dejado con 10 y como veis la proyección en sí no debería de salir pero con 1 tenemos el bake y hay zonas que se van quitando de proyecciones que teníamos antes ¿vale? luego de todas maneras lo podemos ver esto sería para sacar el difuso le cambiamos a que tenga más cantidad de samples va a tardar más pero va a quedar mejor no va a quedar con el ruido que tiene ahora mismo siguiente paso que haríamos guardamos esta imagen y ahora voy a la siguiente uy le he dado el bake perdón siguiente paso vamos a sacar lo que sería el normal igual tal y como está el normal nos vale le hacemos el normal y nos tiene que salir el mapa veis como esta zona sale mal ¿por qué? porque el tamaño que tenemos aquí es pequeño tiene que tener un poquito más vale ya empieza a salir mejor y aquí lo que tenemos es el mapa de normales para representar estos tamaños vale este volumen que luego lo conectaremos en el material en el principal para visualizarlo pero cuando pasemos a un real esos materiales vale vamos a pasar cada una de las texturas textura de normal de desplazamiento si lo sacamos de ambioclusion y demás vamos a hacer el siguiente que haríamos pues por ejemplo el glossy vamos a hacer aquí el glossy depende del tipo de base que vayamos a utilizar este es el glossy este es el roundnet que el roundnet nos va a salir depende del tipo de material que hayamos preparado más claro más oscuro y luego vamos a utilizar el ambioclusion que el ambioclusion nos tiene que salir en blanco y negro y a escala de grises para la proximidad de los objetos como veis aquí guardando cada uno de esos pases lo que vamos a conseguir es tener una serie de en este caso hemos sacado he visto que el glossy no me hace falta vale porque al final lo hemos no lo he tocado en los otros materiales entonces sacamos el roundnet sacamos el el ambioclusion sacamos el diffuse y sacamos el normal lo guardamos y lo que tendríamos que hacer es no solo guardar esto sino que en cada uno de las piezas en cada una de las piezas ir haciendo el bake desconectando esta pestaña y lo que va a ir haciendo es sumándose sumándose cada vez más hasta que rellenemos todas las texturas vale y al final conseguimos tener un material completo para poder llevarlo con una sola textura por cada uno de los canales tenemos un material complejo útil para un real unity o donde queramos vale espero que os haya gustado en el siguiente ya este personaje estará totalmente listo y lo que nos quedará es bueno no sé si le cogeré y le haré el automático para utilizar el rig que utilizar las mismas que sí utilizaré las mismas animaciones que hemos hecho en el personaje anterior o el siguiente tutorial ya me meteré con un real no sé tengo que pensarlo estoy ahí dependiendo del tiempo que tenga y de lo que pueda preparar nada espero que os haya gustado si así darle a like compartir el vídeo y en la cajita de información tenéis el enlace al grupo de discord donde seguimos trabajando y hay muchos compañeros que están trabajando recordad los domingos tenemos a las 7 videoconferencia en el que hacemos un directo y hablamos sobre el juego y hacemos otra cosita en directo para estar con vosotros y nada nos vemos en el siguiente un abrazo